Técnicamente lo peor ya pasó en los primeros compases del pasado mes de agosto. La serie de precios del BBVA hacía tambalear su impecable aspecto técnico del medio y largo plazo al abandonar la media de 200 sesiones, promedio sobre el que se mantenían desde hace más de un año. Los mínimos del pasado mes los dibujó en los 8,51 euros, precios que no perderemos de vista pues son claves para su desarrollo técnico. El abandono de este nivel sería fatal para sus perspectivas técnicas pues nos confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Aunque actualmente sus perspectivas técnicas son buenas, hemos observado que en las últimas sesiones del mes de agosto han aparecido las ventas, lo que sin duda es un síntoma de prudencia. El valor comenzará al curso a una distancia prudencial de la resistencia de los 9,60 euros, precios muy importantes para su evolución alcista.